Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Has pensado en quitarte la vida? Hoy tenemos a una tremenda protagonista, ella es Clara Aedo, una mujer que encontró nueva vida en Cristo Jesús y hoy desea que tú también tomes una decisión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros Ángeles de Esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Dios siempre cuidó de Clara, incluso el día donde iba decidida a atentar contra su existencia. Al salir a la calle y dar vueltas, encontró una iglesia, donde un hermano la invitó a entrar y ser parte del culto. Clara entró y la palabra de Dios la cautivó, quitándole todos esos pensamientos negativos. Hoy conoceremos la historia de Clara Aedo. Quédate en Identidad. ¿Crees que eres importante para Dios? Hoy tenemos a una tremenda protagonista. Ella es Clara Aedo, chilena, y nos dará la respuesta a este interrogante a partir de su testimonio. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Clara. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de poder darte testimonio de la oportunidad. Muy amable, gracias. Gracias a ti por aceptar. Felices de que estés con nosotros. Nuestros amigos no se imaginan el testimonio de Clarita. Así que yo quiero que estén allí bien atentos en el televisor, en la TV Nuevo Tiempo, si están escuchando allí en la radio, en el canal de YouTube, porque Clarita es un milagro del cielo. Y bueno, antes de entrar allí en materia, quiero que me cuentes un poquito en contexto en qué parte de Chile vives, a qué te dedicas, cuántos hijos tienes, en la iglesia, qué área te gusta participar. Cuéntanos. Vivo en la comuna de La Florida y participo en la iglesia en el centro de Santiago, en la iglesia Fe y Esperanza, en Camin con Huérfanas. Y me traslado de una comuna a otra porque me encanta esa iglesia y ahí es donde nací. Yo tengo tres hijos, ya son adultos, grandes, así que yo vivo acá en mi casa, ellos viven en sus departamentos, en sus casas, y muy contentos todos, muy agradecidos de Dios, muy bendecidos. Qué linda, querida Clara. Bueno, Dios te bendiga muchísimo allí, junto a tu familia, junto a tus hijitos, junto a tu familia de iglesia también. La iglesia bendita tiene cientos, miles de iglesias a nivel mundial. De hecho, pueden encontrarla más cercana a su hogar en encuentreunaiglesia.org. Y Clarita dice, me traslado un lugar a otro porque es aquí mi lugar y eso es lo lindo, la oportunidad de encontrar en la iglesia donde te sientas. No, acá creo que voy a ser más útil. Acá es mi primer amor donde me recibieron y hoy vamos a conocer un poco más acerca de eso porque es impactante. Clarita, sin embargo, vivimos en este mundo de dolor, de tristeza, donde el enemigo de Dios es el príncipe y se deleita en nuestros sufrimientos. Y yo quiero que me cuentes un poco acerca de tu infancia, qué sucedió y por qué marca tanto para ti, por qué fue difícil, fue compleja. Cuéntanos, querida Clara. Bueno, sí, la niñez fue difícil porque perdí a mi madre muy chiquita, tenía cuatro años, cuando murió ella y eso fue muy triste para mí. Yo seguí, mi padre se casó prontamente a los seis meses de enviudar y me dio una madrastra que en realidad fue una madrastra de cuentos. Ella fue bastante malvada conmigo, pero ¿sabes qué? Me dieron una educación buena, fui a buenos colegios, tuve todo lo material, ¿cierto? Pero no tenía amor. Mi madrastra era una persona que no me amaba y me lo demostraba a cada instante. Como podía ella, bueno, fue una niña en estos tiempos que tuvo un abuso infantil en el sentido que fue lastimada psicológica y físicamente. Pero eso ya está superado, gracias a Dios. El Señor fue cambiando los caminos de mi vida. Tú vienes y me cuentas esa situación con una sonrisa en el rostro, querida Clara, porque dices que Jesús sana, restaura esas relaciones rotas, esas situaciones complejas, esas heridas. Jesús las puede sanar. Continúa allí con el relato, porque claro, tu mamita allí fallece, vives con esa madrastra donde sufres maltrato físico, psicológico y lo que sucede después, Clarita. Sí, mi papá falleció a los 17 años, ya cuando estaba, mire, no estuvo, estaba a punto de recibirme yo, yo me había educado, soy secretaria ejecutiva de profesión, y él no alcanzó a ver cuando yo me titulé, cuando me gradué, y ya para mí, que se hubiese muerto mi mamá, que se hubiese muerto mi papá, mi mundo se derrumbó. Y me casé con la primera persona que conocí en el funeral de papá, porque quería ya salir de casa con una madrastra abusiva. Y bueno, cuando uno se casa por las razones que no es amor, no va muy bien todo, ¿cierto? Pero tuve tres hijos maravillosos, y después de mucho tiempo, de mucho dolor, conocí al Señor. Por mucho tiempo yo estuve, caí en una depresión terrible. Yo estuve muy arruinada irremediablemente, porque me diagnosticaron una depresión endógena, ya era de adulta, ya tenía muchas crisis depresivas, la pasaba muy mal, con constantes episodios de crisis depresivas, que me explicaban los especialistas en salud dental, que venía desde los cuatro años, y es porque uno cuando tiene cuatro años y pierde a su madre, uno no sabe expresar el duelo, no sabe expresar el dolor. Entonces ya después, cuando me diagnosticaron esa enfermedad, yo ahí entendí por qué tenía esas crisis, por qué tenía yo, pasaba muy triste, pasaba llorando, perdía buenos trabajos porque no quería continuar, huía, perdía relaciones, y tenía muchas consecuencias negativas por ese diagnóstico, por esa enfermedad, por ese flagelo, y eran cosas negativas para mi vida y para las personas que me rodeaban, ¿cierto? Y con cada error que cometía, con cada fracaso que yo cometía, me sentía más y más culpable, no podía entender. Yo desde pequeña siempre buscaba a Dios, en mi casa había una religión católica, y yo siempre, pero nunca podía encontrarle. Sabía que había algo más en la vida que ritos, sabía que había, no conocía todavía la relación real de Dios, de esa relación íntima de tener con Cristo. Entonces yo buscaba al Señor, pero no lo encontraba, y pensaba ya de grande, de adulta, con mis hijos, que yo cada error que cometía, cada fracaso que tenía, el Señor se distanciaba y se enojaba más conmigo. Yo pensaba que así era, ¿no? Por supuesto, querida Clarita, y tú, o sea, destacar, intentaste quitar tu vida a los de hace años, a los 18, a los 27, sin embargo hay un momento pic de tu vida, donde tú clamas a Dios, y le dices algo muy puntual. Entonces quiero que me cuentes ahí, cómo sucedió, en qué situación te encontrabas allí pic, donde vivías al límite, y con una profunda tristeza, donde no querías quedar sola también, y qué le dices a Dios, y cómo Él te responde, cuando conoces al Señor, conoces su palabra, conoces la Biblia, cómo sucede eso. La vida, yo intenté muchas veces terminar con ese dolor que yo sentía, con esa soledad, y ese dolor dentro de mí inexplicable, de que por qué todas las cosas siempre eran tan terribles para mí, e intenté suicidarme muchas veces, tres veces por lo menos, y el Señor, bueno, lo evitó, ¿cierto?, porque Él tenía grandes planes para mí, ahora lo entiendo, pero en ese momento uno no lo entiende, uno no sabe que, no tiene idea de que todo lo que le pasa en la vida, ¿cierto?, es porque lo bueno y lo malo tiene un sentido, pero eso no lo puede entender, uno entiende en ese momento que eso no es casualidad, que todo tiene un propósito divino, ¿no? Yo, yo, cómo llegué a la Iglesia Tentista es una cosa increíble, yo había buscado mucho, muchas veces había ido a muchas iglesias de diferente tipo, había ido a varias, a todas las que ustedes pueden conocer, que iban a los angélicos, testigos de Jehová, y mormones, todas las cosas, pero nunca había encontrado realmente lo que llenaba, llenara mi corazón, y un día ya, yo estaba viviendo en el norte, y vine de visita acá a Santiago, a la casa de mi hijo, que quedaba moneda ahí con Cami, y yo dije, un día en la mañana, a las nueve de la mañana, un día sábado, a las nueve de la mañana, dije yo, yo no quiero seguir viviendo esto, yo no quiero seguir sintiendo esta soledad, esta tristeza, este dolor, esta serie de fracasos, esta vida no tiene sentido, yo quiero morir de una vez por todas, descansar, no hay esperanza para mí, y salí ese día sábado a las nueve de la mañana, dispuesta a tirarme de un edificio, o a tirarme al metro, yo dije, esas son dos maneras seguras, de acabar con todo este sufrimiento, con todo este vacío, con toda esta soledad, y esta tristeza, así es que yo salí, a las nueve de la mañana, recuerdo, y caminé, caminé, caminé por todo el centro de Santiago, caminé kilómetros, yo creo, porque fueron tres horas de caminar, y todo ese intertanto, dentro de mí, decía yo, esta vida, tiene que tener algo, Dios, empecé a clamar al Señor, dije Señor, por favor, no, ni siquiera tengo el valor de suicidarme, no fui capaz de tirarme del edificio, no fui capaz, estuve ahí en el metro, no fui capaz, había un instinto de conservación, pero más que nada, estaba Dios siempre, ahora lo entiendo, dentro de mí, y esperando que yo, me entregara a Él completamente, y yo clamaba y lloraba, durante tres horas, estuve así dando vueltas, llorando y clamando, y diciéndole Señor, dame una señal, si realmente Tú me amas, si realmente vale la pena esta vida, si tiene un sentido, un sentido, si realmente yo siempre te he buscado, no te he podido escuchar, dime si es, dame una señal, y sabe que, seguí caminando, caminando, y di toda la vuelta, llegué por la calle, huérfana, con camino de esta iglesia, fea y esperanza, yo conocí a esa iglesia, porque mi, mi nuera una vez, ella era, es adventista de nacimiento, y ella, me decía que ella iba, a una iglesia, que estaba cerquita de su casa, y yo llegué ahí, y empecé, llegué a la puerta, y había un letrero que decía, decía, escuela sabática, 9.30, culto divino, 10.45, y yo veo la hora, y eran las 12, y ya, dije yo, esta es mi señal, el señor, ya está terminando la reunión, y el señor me está diciendo, que no me ama, que no me quiere, que yo debo morir, y me doy vuelta, y me lleva yendo, y sale, sale un señor de adentro, casi corriendo, es un ancianito hermoso, hermanito Hugo Aguilera, si me está viendo, que Dios lo bendiga, está enfermito ahora, y sale, adelante, adelante, por favor, le digo, no, no, si estoy mirando el letrero, y dice aquí, que ya están terminando, ya el servicio, así que no, 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 me dice, si todavía estamos, está predicando, adelante, adelante, y me lleva casi, y me sienta en la iglesia, me da un lugar, y yo después de tres horas, caminando, llorando, clamando, me senté, y era como que, la iglesia fresca, porque era en verano, iglesia fresca, y yo cansada, y la palabra fresca, había, ahora ya sé quién estaba predicando, porque ahora ya conozco al hermano de él, estaba hablando sobre el amor de Dios, que Dios es amor, que él nos ama, él nos ama a todos, y ninguna de sus criaturas está en este mundo por casualidad, ya, y estuvo como 10, 15 minutos, habrá terminado el culto, y el hermanito se acerca a mí, y me dice, me dice, ¿sabe qué? me dice, yo la noto muy triste, muy cansada, usted quiere hablar conmigo, quiere que hagamos una oración, quiere que, ya le dije yo, podemos orar, y él, hizo una oración conmigo, muy hermosa, y me llenó de ánimo, de fuerza, y su cariño, su atención, su preocupación, me dijo, mire, si usted quiere saber más de Cristo, y sanar su dolor, yo a las 4 de la tarde aquí, en el segundo piso de la casona de la iglesia, voy a hacer unos cursos, que se llaman la fe de Jesús, y si usted viene, yo le podemos dar el curso, empezar a estudiar, ¿sabe qué le dije yo? Voy a venir, y me fui a mi casa, y me fui a almorzar, y me olvidé que me iba a suicidar, me olvidé que me iba a morir, que me iba a matar, todo eso, y volví a la primera clase, la fe de Jesús, y de ahí ya nunca más, ya tomé todas las clases, el hermanito se preocupó mucho de mí, de enseñarme, de darme el conocimiento verdadero, de la palabra de Dios, el verdadero conocimiento en Cristo, y de ahí para adelante, fue otro momento, otra vida, o sea, ahí yo reviví, es muy importante que, entender que el Señor, tiene planes para nuestra vida, que nada, nada, está fuera del control del Señor, ¿cierto? Cada cosa que uno vive, vive, no es inútil, sino que, nada es por error, porque Él tiene, grandes planes para nosotros, ¿no? Entender esto, entender que el Señor, está siempre ahí, que uno es el que tiene que, eh, tomarlo, aceptarlo como su Salvador, y Señor, y aprender de Él, y seguirlo como un, como un discípulo, cambia la vida, entender eso, le va a dar a usted, una fe, una esperanza, y una vida de, una paz que no, que no puede comprender, imagínense, en el tercio de mi vida, yo vengo a sentirme plena, y feliz, y a entender el propósito, maravilloso, que es conocer a Cristo, y lo, lo, lo entendí, y lo aprendí, en la iglesia adventista, del séptimo día, es maravilloso, que hermoso, clarita, como Dios, llegó a tu vida, y como tú, te sentaste a ese lugar, clamaste a Él, llegaste a ese lugar, y te sentiste acogida, amada, y empezaste a estudiar la Biblia, y hay un dato allí, también muy importante, porque el hermano, había soñado contigo, cuéntanos esa parte, Él era un eje importante, en el grupo de oración intercesora, donde yo pertenezco ahora, Él era un eje importante allí, y en las oraciones que Él hacía, pedía ayudar a alguien, que realmente lo necesitara, y llevarlo a los pies del Señor, Él oró por eso, y el día antes de conocerme a mí, tuvo un sueño, que el Señor le dio, Él dice que veía la silueta de una mujer, pero nunca vio mi rostro, pero Él sabía que era una mujer, que iba a llegar allí, que estaba clamando al Señor, que necesitaba del Señor, y que Él la iba a poder ayudar, dígame que no es hermoso, la oración es una clave, una clave importante en nuestra vida, la oración, el clamor a Dios, Él siempre responde, y además, imagínese que hermoso, que le haya dado el sueño, que era yo la persona, y además, poder Él verme como a los dos, meses, más o menos, yo me fui al norte después, y después volví a Santiago, y ellos me llamaban, en marzo hay bautismo, en marzo, hermana, venga a bautizarse, no, decía yo, no estoy preparada, tal vez, no, si usted lo está, el Señor siempre, el Señor la va a preparar, el Espíritu Santo va a llegar a usted, y usted va a poder ser feliz, nuevamente, porque ya el Señor, le dio la respuesta, que la ama, y la acoge, así es que yo me bauticé, el 26 de marzo del 2016, y de ahí para adelante, el Señor ha hecho, cosas maravillosas, en mi vida, maravillosas, que yo, jamás pensé, que podía realizar, así que yo puedo decir, que en el tercio de mi vida, soy la persona más plena, y satisfecha, desde que conocí al Señor, así que les invito a todos, lo que estén pasando, no importa, si tienen depresión, que dicen, dogena, que está condenada, condenada al suicidio y a muerte, Dios es más grande, Él es nuestro creador, Él restaura, Él salva, Él hace nuevas todas las cosas, si tiene usted alguna, qué sé yo, alguna visión, algún problema, alguna tristeza grande, que ha perdido algún familiar, o problemas laborales, perdió su trabajo, clame al Señor, como yo clamé, y Él me escuchó, así tal como estamos, Él nos acoge, nos restaura, nos lava, nos limpia, nos bautiza, y nos hace criatoras nuevas, es maravilloso. Cuando personas como tú, Clarita, claman a Dios, Señor, muéstrame, si sirve de algo, estar en esta vida, muéstrame tu lugar, y llegan a la iglesia adventista, el séptimo día, es muy emocionante, y que los hermanos, también hayan estado, con ese corazón dispuesto, preparado, para abrazarte, para recibirte, para enseñarte la Biblia, y que hayas aceptado, por eso en Nuevo Tiempo, también aquí ofrecemos, tanto material, para que nuestros amigos, allí se motiven, solo tienen que escribir, yo quiero estudiar la Biblia, ingresen allí, www.nuevotiempo.org, barra escuela bíblica, hay material para todos, para todas las edades, para los niños, de finanzas, de situación mental, sentimientos, mente feliz, la revista Esperanza, es de gran, gran bendición, y deseamos, que tú tengas esperanza, de que tú, seas animado, en el Señor, así como Clarita, hoy tiene una nueva vida, en Cristo Jesús, que fue sanada, de sus dolencias, de sus luchas, principales, porque claro, en este mundo, vamos a tener aflicciones, lo dice el Señor, en su palabra, pero, en Cristo, somos más, que pensadores, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, dice el Señor, así que debemos, aferrarnos allí, a sus promesas Clarita, y quiero consultarte, de cómo estás hoy, actualmente, qué cargos tienes allí, en la iglesia, de la forma, que el Señor, ha sanado tu corazón, y te ha entregado, esa paz, que el mundo no da, Clarita. Amén, bueno, después de eso, yo volví al norte, entonces, ya, pensé, en trasladarme a Santiago, y comenzar, a trabajar, para el Señor, yo estaba tan agradecida, que me haya quitado, esos dolores, físicos, mentales, emocionales, todo, todo eso, que yo cargaba, sobre mí, que Él me hubiese liberado, de todo eso, y bueno, todo es un proceso, no es de un día, para otro, cierto, el Señor, tiene sus tiempos, y te va transformando, bueno, y ahora, ya en estos últimos años, yo estoy, bastante consagrada, yo, soy secretaria, en el grupo de educación, intercesora, como les contaba, con mi directora, Mónica Soto, le mando un saludo, también estoy, madres de rodillas, hijos de pie, con la directora, Parmenia Gandelo, colombiana, que también me saca el jugo, la iglesia, y también estoy como maestra, de escuela sabática, siempre digo, no, no, instructora, porque maestro, hay uno solo, que es mi Señor, digo yo, instructora, bueno, maestra de escuela sabática, tener la clase número 8, el Señor me ha dado el honor, de presidir esa clase, tener hartos alumnos allí, hartos hermanos, que son muy lindos en Cristo, y también además, tenemos un canal de YouTube, en nuestra iglesia, y ahí también participo, muchas veces como moderadora, otras veces dando, soltando la palabra, en fin, y en campañas, en MIPES, entonces, estoy en todo, a veces he tenido que salirme de alguna actividad, porque los tiempos se encuentran, y además trabajo, imagínense, el Señor te ha dado una nueva vida, una nueva vida, un nuevo propósito, cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, pero cómo nace una persona de nuevo, cómo entra nuevamente al vientre, es entregar nuestra vida a Jesús, mediante el bautismo, por inmersión, y ahí empieza una nueva vida, un nuevo caminar, con Cristo Jesús, tomado de su mano, yo quiero agradecerte, Clarita, por tu tiempo, por la exposición, fue muy emocionante, muy emotivo, me llenó muchísimo el corazón, que Dios te siga llenando de dones y talentos, que sigas con esa sonrisa, esa alegría, que sigas siendo luz, sigas siendo sal allí, con tu familia, con tus hijitos, con la familia también de tu iglesia, que también te sigan allí apoyando, guiando entre todos, también nos animamos, y quiero invitarte, para que nos dejes un mensajito final, un mensaje para cerrar tu capítulo, que les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia, para cerrar, el Señor tiene una actividad, tiene un panorama, tiene cómo servir a los demás, es maravilloso, el Señor tiene para todos un lugar, y está esperando que usted se decida, a aprender de la palabra de Dios, y a bautizarse, cuando estamos en el agua, cuando estamos dentro del agua, estamos muertos, y cuando nos sacan del agua, porque nos bautizamos por inmersión, resucitamos a la vida, así es que, yo les voy a dejar esta palabra maravillosa, que dice así, en Jeremías 29 de 11, si me permiten, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien, y no de mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, dice la versión moderna, el Señor tiene planes para cada uno, así es que, no se den por vencidos, no piensen que Él no nos ama, Él se entregó en la cruz, por cada uno de nosotros, y somos valiosos, porque a mí me dijo, tú eres valiosa, y yo te traigo, y a usted también lo puede traer, así que entréguese al Señor, y acérquese a la iglesia santita, y yo estudio todos los cursos que se le ofrecen, en este maravilloso canal, eso. Muchas gracias querida Clarita, por esa linda invitación, primero visitar www.encuentreunaiglesia.org, y segundo visitar el sitio www.nuevotiempo.org, barra escuela bíblica, estudio bíblico, iglesia para encontrarse con el Señor, para tener una nueva vida, junto al Salvador, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, decide hoy por el Padre Celestial, que Dios te bendiga querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y por supuesto, te dejo la invitación, para que continúes en la sintonía, de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!